Energía. Más que nunca, el mundo la necesita para llegar a donde se dirige. El manejo de gas y fluidos es la ciencia de dirigir y contener fluidos y gases. Requiere un largo camino para satisfacer esas necesidades. La tecnología de Parker en manejo de gas y fluidos va a 3.000 metros bajo el agua para extraer petróleo del fondo del océano. Con sus mangueras y componentes se enfrentan a 20.000 libras de presión extrema, mientras que elimina todas las fugas. El manejo de gas y fluidos de Parker también proporciona refrigeración de precisión, tecnologías hidráulica y neumática en excavación, tecnologías neumáticas en dispositivos y soluciones médicas y aeroespaciales críticas. Hoy en día, el petróleo y el gas se encuentran en el 55% de la demanda total de energía del mundo. Como se puede ver, Parker está dando el 110% para satisfacer esa demanda. Parker. Construyendo su éxito. Parker. 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 Parker.